Hola amigos, bienvenidos, les traigo un nuevo video, el pueblo ecuatoriano explota en las redes sociales y muestra su rechazo. ¿Qué tal amigos? Un cordial saludo, el Ecuador gobernado por completos ineptos, un presidente del cual se desconoce el paradero, un vicepresidente que se encuentra en campaña política, ministros prepotentes e insolentes, ministros con bajo coeficiente intelectual y con títulos de bachiller, ministros con nacionalidad extranjera, asambleístas que se encuentran asustados y escondidos y que lo único que sirven es para ser parte de esta corrupción. El gobierno deberá pensar en eliminar el 50% de asambleístas a través de una consulta popular porque son parásitos que le generan gasto al Estado. El gobierno debe asignar presupuesto al Ministerio de Salud Pública debido a que el personal se encuentra laburando sin equipos de protección personal, sin insumos médicos, sin medicamentos. Bomberos, policías, militares y otras personas que se encuentran ayudando a salvaguardar la vida de nuestros seres queridos deben utilizar protección. Es momento de pedir la renuncia a esos ministros ineptos porque aquí en el Ecuador hay personas preparadas que le podemos ayudar a trabajar de forma gratuita hasta cuando dure la emergencia para poder planificar técnicas, metodologías y estrategias para sacar adelante a nuestro país. El gobierno debe suspender el pago a la deuda externa, el gobierno debe retirar el dinero a partidos políticos, el gobierno debe retirar el dinero a otros ministerios para asignar más presupuesto para salud. En el Ecuador la corrupción nace, crece, se reproduce, pero no muere y también se te deberá plantear la pena de muerte para irnos a una consulta popular donde podamos eliminar a los políticos y funcionarios corruptos, delincuentes, violadores y a los narcotraficantes que se encuentran haciéndole daño a nuestra sociedad. El sistema financiero y sistema de telefonía móvil insisten en los cobros porque a ellos solo les interesa el dinero. En el Ministerio de Educación tenemos una ministra venezolana que desconoce la realidad del pueblo ecuatoriano, un ministro de finanzas que ya no sabe cómo más seguir maquillando porque ya el país no cuenta con dinero. Esta es la realidad del pueblo ecuatoriano. Esto no será una simple cuarentena, esto se volverá en un trimestre porque existen personas irresponsables. Es por eso ecuatoriano que te invito a que nos quedemos en casa y no está por demás recordarle que en los hospitales no cuenta con los suficientes ventiladores mecánicos, máquinas de anestesia y peor aún con infraestructura para recibir a tantas personas infectadas. Hagamos conciencia ecuatorianos, los gobiernos autónomos descentralizados deben tener un plan de contingencia para hacer los puntos de aislamiento y empezar a reclutar médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, ingenieros que puedan apoyar. Es momento de doblar las rodillas y pedirle perdón a Dios para que podamos eliminar este virus que se ha convertido en una peste. Al gobierno ya no le interesa la presidencia porque ya no hay dinero. Vamos ecuatoriano, una buena mañana. Gracias. 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 Gracias.